El vidente revela, Sarita Sosa volvió cenizas el cuerpo de José José. Un vidente asegura que Sarita ya dispuso de los restos de José José, pronto revelará las cenizas del cantante menciona. El misterio más fuerte del momento es develado por un vidente quien asegura, Sarita Sosa decidió convertir en cenizas los restos de su famoso padre, el querido intérprete del romanticismo, José José. Luego del misterio que envolvía la partida de la gran voz de México, José José, un vidente a través de una entrevista reveló que la joven hija del famoso lo había incinerado, por lo que los hijos mayores de José José se encontrarán con esta lamentable noticia al conocer el paradero de su padre, mismo que han estado buscando exhaustivamente desde su llegada a Miami. Cabe mencionar que aunque Sarita ha decidido romper el silencio en las primeras horas de la mañana de este lunes 30 de septiembre, la joven adelantó en un comunicado que se le rendirá homenaje a su padre en Estados Unidos y en México, sin embargo no detalló en qué condiciones están los restos del ídolo mexicano. El vidente Ramsés reveló los motivos por los cuales el cuerpo del cantante no aparecerá, ya que señala que José José ya fue cremado. Asimismo, al revelar más detalles, continúa refiriéndose a los motivos que llevaron a Sarita a tomar dicha decisión, sin tomar en cuenta a los demás familiares, según informa el cuerpo del cantante se encontraba en muy malas condiciones, deteriorado, el cantante se sumió en una fuerte depresión previo a los momentos más críticos de su salud. Durante la entrevista efectuada, el vidente fue cuestionado sobre cuándo Sarita Sosa mostrará los restos de su padre, a lo que él respondió, no pasarán muchos días para que eso suceda. Además mencionó, habrá homenajes en Miami, mismos que serán apoyados por una televisora. Por otra parte, el vidente deja entrever que Sarita tiene sentimientos encontrados. Sarita tiene una lucha de egos, su lucha interna. Así concluyó su entrevista, el vidente.